Nací en Malvín, he vivido acá toda mi vida, desde que vivía con mis padres y mi hermano, hasta después que me independicé. Hice tanto la escuela como el liceo en el colegio Kennedy. Ahí el deporte por el que opté era el handball, que era el deporte que ofrecía un poco el colegio en lo que tenía que ver con la parte extracurricular. Y desde chica siempre vine al club. Al principio practicaba varios deportes, un poco como todo niño que está buscando qué es lo que más le atrae, hasta que finalmente me decidí por el básquetbol. Al principio convivía con el básquetbol y el handball, pero luego cuando empezaron a coincidir los entrenamientos, los partidos, ahí tuve que optar por el básquetbol. Pero bueno, siempre estuve vinculada un poco al club y al barrio. Y bueno, después en cuanto al veraneo lo hacíamos con mi familia y mi hermano en Cuchilla Alta, donde también con mi hermano éramos bastante creativos en cuanto a la práctica de distintos deportes o al invento de algunos juegos que hacíamos. Así que una infancia bastante vinculada a lo deportivo. Hice todas las formativas de básquetbol acá en Malvín, desde el mini básquetbol. Y bueno, creo que distingo tres etapas como bien marcadas en lo que fue mi formación y mi desarrollo. Fue la primera parte de la infancia y el primer inicio de la adolescencia, con el negro lescano, que nos enseñó o me hizo tener ese gusto por el deporte y optar finalmente por el básquetbol. Después la parte de la adolescencia, que es una etapa bastante crítica en todos los seres humanos, obviamente, que fue con el Facha Martínez, que con él fue con quien debuté en primera. Y bueno, eso le dio como a ese solamente gusto por el básquetbol, empezar a entenderlo de otra manera y a entrenarlo y ejecutarlo diferente. Y después la etapa final, que es desde que asumió el cabeza, que es quien nos dirige hoy en día, que nos mostró cómo hacerlo, hasta dónde podíamos llegar y qué era lo que necesitábamos para hacerlo. Y que más allá de que el entorno no fuese el entorno que hay hoy en día, la forma de hacerlo no depende de eso, sino que de cómo uno quiera hacerlo. Y me parece que eso es algo que a nuestra generación marcó bastante. No solo para, obviamente, la forma de practicarlo y ejecutar el deporte, sino que me parece que es algo para la vida en general. Me parece que Malvin marcó un poco la línea en lo que tiene que ver con el básquetbol femenino. Obviamente, en los resultados, ni que hablar, que se ve reflejado. Participa de 22 finales consecutivas, obteniendo 20 títulos. Se perdió una final con la Rañaga y otra la de Bohemios el año pasado. Personalmente, de las que participé, se nota claramente esa evolución que ha tenido el deporte en cuanto a la difusión, al marco de público. En esta última, que se cobró una entrada, que es algo que nunca había pasado, lo cual implica que hoy hay un producto para vender. La televisación ni que hablar, que ya es la tercera final consecutiva que se televisa. Y eso es algo que me parece que tenemos que, por un lado, valorar. Por otro lado, aprovechar para que siga creciendo y seguir exigiendo algunas cosas. Y también, obviamente, que para las que participamos del deporte antes, es un cambio total que ha habido. Yo tengo muchos recuerdos de cuando yo era cadeta o juvenil y las mayores que había en ese momento. Y hoy por hoy, prácticamente que ninguna se sigue dedicando al deporte, pero sí tenemos una excelente relación fuera de la cancha y siempre compartimos un montón de anécdotas y de recuerdos, que me parece que a la larga es lo lindo y es lo que queda. En mi caso, me gustaría que las jugadoras más chicas puedan llegar a tener esa relación conmigo o que me recuerden de esa manera, más que por lo que se ha hecho dentro de la cancha o, en este caso, por los títulos. En lo que tiene que ver con lo internacional, me ha tocado participar de ocho sudamericanos o de ocho competencias internacionales. Cuatro que tienen que ver con el club, producto de haber ganado la liga local, que permitía la clasificación al año siguiente a la liga sudamericana. Y otras cuatro participando por la selección. Me parece que el inicio en esa competencia internacional fue en un momento justo, porque a nivel local la competencia interna era como bastante pobre. Entonces, bueno, en ese afano, en esa necesidad de mejorar y de seguir compitiendo, y lejos de conformarse con los resultados locales, esa búsqueda hacia lo internacional creo que nos permitió mejorar mucho a cada una. Y, bueno, ni que hablar que también en lo colectivo. Cuando empezamos a competir a nivel internacional, el primer objetivo, lo primero que buscábamos era ser competitivas, porque obviamente no sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Y, bueno, lo primero o el primer desafío era ese, era ser competitivas. Una vez que logramos ser competitivas y que hacíamos partidos parejos con los rivales más cercanos, bueno, después al año siguiente ya el objetivo era ganar un partido. Lo logramos, bueno, y creo que en eso fuimos creciendo bastante, con un vínculo bastante cercano entre lo que era la liga sudamericana a nivel de clubes y a nivel de selecciones porque justo se daba en el tiempo que iba como una atrás de la otra. Las jugadoras éramos casi que las mismas. Yo creo que hoy todas las jugadoras mayores que juegan la liga han pasado en algún momento por acá. Y, bueno, eso creo que fue algo que hizo de repente a nuestra generación tener un plus en el desarrollo que justamente fue eso, la competencia internacional. A nivel de clubes fuimos reforzadas con extranjeras, lo cual también tuvo una progresión. La primera extranjera que trajimos, bueno, era ahí más o menos. Después trajimos dos extranjeras, después tres. El nivel era cada vez mejor. Y, bueno, en las últimas dos ligas sudamericanas con el club, en una conseguimos el quinto puesto, que fue algo muy valioso para nosotras, que disfrutamos mucho y muy importante. Y en la siguiente, que la forma de disputa ya fue distinta, porque en vez de ser una semana, todos los equipos se hacían por sedes, como se hace hoy en el masculino. Y, bueno, tuvimos a un doble de conseguir la clasificación a la segunda serie, que, bueno, yo hoy por hoy es el partido que más recuerdo. Ese que perdimos, más allá de todos los que ganamos. Ese partido es algo que, bueno, que creo que a todas nos quedó bastante marcado. Bueno, hoy hace ocho años que me recibí ya. Cuando empecé a trabajar, sin duda que, bueno, que al principio probás un montón de cosas. Por un lado, buscando un poco qué rama de la profesión es la que más te gusta. Y, bueno, por otro lado, porque también a veces no tenemos tanto la posibilidad de elegir donde nos gustaría, sino que es un poco lo que vaya surgiendo. Hoy por hoy, ya, bueno, hace años que mis trabajos son prácticamente los mismos. Estoy acá en el club, trabajo con las formativas. He pasado por todas las categorías. Cuando inicié, empecé trabajando en mini básquetbol. Después estuve con preinfantiles, infantiles. Y, bueno, ahora ya hace algunos años que me he mantenido con las categorías más grandes. Que son los cadetes, los juveniles, la SU-23 y, bueno, y el plantel principal. Eso es en lo que tiene que ver con la preparación física, que es la parte que más me gusta dentro de la profesión. Después, en el colegio, en el Uruguayan American School, trabajo durante la parte de la temporada de básquetbol. Ahí es algo que tiene más que ver con la parte de dirigir, no tanto con la preparación física, a nivel femenino. Y, bueno, después en la licenciatura, como docente en algunas asignaturas, que me ha tocado, que también es una parte muy linda, porque va más hacia el enseñar, a enseñar, que me parece que es algo que, o por lo menos a mí, me ha gustado. Y es algo lindo. Y, bueno, y ahora hace algunos meses, que junto a Mariana y el Pitu, nos lanzamos a este emprendimiento de tener un gimnasio y trabajar con deportistas, la parte física un poco más individualizada, y también con el público en general. Y, bueno, y por ahora estamos contentos con cómo nos está yendo. Y, bueno, es un desafío nuevo y sin duda que también una experiencia y algo distinto. Bueno, mi vínculo para trabajar con el plantel principal surge a raíz de Néstor Lucas, que es el profe que venía trabajando con Malvin y con Pablo hacía muchos años. A Malvin le toca ir a una liga sudamericana y, bueno, y a él justo le coincide la fecha del viaje con la fecha de nacimiento de Ramiro, su último hijo. Entonces, bueno, estaba ahí, obviamente, que no podía viajar. Y, bueno, y ahí me dice a mí a ver si lo podía cubrir. Para mí, por supuesto, que le dije que sí sin pensarlo. Era como algo, bueno, estar a cargo del plantel principal del club. Por supuesto que al principio un poco de nervios y, bueno, y de incertidumbre sobre qué podía pasar. Esto ya hace cuatro años, también hacía poco que de repente me había recibido y no tenía tanta experiencia. Pero, bueno, la verdad que lo afronté como un desafío. La verdad que me recibieron de manera espectacular. Eso es algo que voy a estar eternamente agradecida, no solo a él, por la oportunidad que me dio. Y, bueno, que hoy, hoy por hoy, que él optó por otro trabajo, que sea yo la que está encargada del plantel. Es algo que, bueno, que yo siempre le voy a agradecer. Y no solo a él, sino al resto del cuerpo técnico, que también me recibió de la mejor manera y que me respeta mucho. Obviamente, encabezados por Pablo, pero también con el Chato, con quien compartimos en las formativas. Trabajamos juntos como cuerpo técnico y tenemos una relación mucho más allá de lo profesional, obviamente, que solamente por el vínculo con el club, el barrio y todo, nos conocemos. Bueno, seguramente me haya cambiado los pañales. Y, bueno, también al Pájaro, que es quien ha estado también con ellos todo este tiempo. La verdad que de parte de los jugadores lo mismo. Creo que hay un ida y vuelta o un feedback que es muy importante para el trabajo, pero además también muy lindo y muy receptivo de los dos lados y siempre dentro de un marco de respeto hacia el trabajo que hacemos, obviamente, que creo que es un lugar donde se encara con mucho profesionalismo, con muchos hábitos de conducta saludables y que son esenciales, me parece, hoy para el deporte. Así que, nada, sinceramente con eso muy contenta. A nivel de mayores, de repente lo más lindo o lo más disfrutable fue el campeonato que obtuvimos. Salir campeón con el club del cual sos hincha, trabajando para el club, me parece que es un poco como el sentimiento de devolverle eso que tanto te ha dado, no solo ni que hablar en la infancia y en la adolescencia, sino, bueno, el recuerdo más de mi niñez, de venir a ver jugar a mi padre, el sentido de pertenencia que genera el club, el barrio, mis amigas con quienes todo el tiempo estábamos en la hinchada, mi hermano y los amigos con quienes cortábamos papelitos para ir a ver a Malvin y de repente en un momento estar parada del otro lado es algo que te mueve y que sin duda que soy una afortunada de poder haber vivido eso. Creo que lo más importante o el mensaje que me gustaría que se transmita es, por un lado, que hagas lo que hagas o elijas lo que elijas hacer, hacerlo con la mayor dedicación, esfuerzo y compromiso posible, independientemente del lugar donde estés, de la remuneración que tengas, me parece que es algo que tiene que salir de uno y ser dedicado y comprometido hacia la tarea que uno haga, independientemente del entorno y lo demás. Por otro lado, algo muy importante que me parece que va vinculado ni que hablar al deporte y que es algo que nos inculcaron a nosotras pero que también sirve para la vida y que me parece que es una forma de actuar y de pensar es, bueno, al no conformarse, sino que, bueno, siempre intentar ir en busca de mejores cosas o de nuevos desafíos. Pero me parece que entre esas dos cosas está como, bueno, el encare que yo, por lo menos, personalmente le doy al rol que tengo como jugadora, a la parte profesional y ni que hablar que, bueno, que en mi vida. Si le tuviera que agradecer algo a alguien, primero y principal, a mis padres, por supuesto, tanto a mi madre como, bueno, a mi padre también, por la educación que recibí. De repente hoy que soy más grande y, bueno, que también tenés chicos a cargo y podés reflexionar sobre ciertas cosas, hoy por hoy soy una agradecida a ellos dos. Y, bueno, después, ni que hablar a quienes me dan en lo laboral la posibilidad de trabajar, donde existe un compañerismo que es absoluto, no solo en cuanto a eso, sino al respeto por el trabajo y, bueno, y a eso que te decía, la dedicación que le ponemos a lo que hacemos, independientemente de donde estemos y, bueno, y ser perseverante, me parece que es importante. Y, bueno, y en la parte deportiva, a los entrenadores que ya te mencioné, que creo que me hicieron ejecutar y ver el deporte de la manera que lo vivo y es un vínculo constante entre el deporte y el jugador, la parte profesional y la parte humana o la vida, que, bueno, que me parece que las personas somos las mismas, solo que, bueno, depende el ámbito en que nos toque estar, pero me parece que la forma de hacerlo y la forma de ser tiene que ser consecuente con cómo uno fue criado y lo que uno piensa. Así que, bueno, un poco por ese lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!